No puedo negar que yo estoy loco por ti, atontado hasta morir No puedo negar, no puedo negar que sin ti yo viviría lleno de melancolía No puedo negar, no puedo negar que te quiero hasta el final, paren bien y paren mal No puedo negar, tú eres mi mujer amada, eres mi alegría La ilusión sacada de mi fantasía, lo que yo soñé para sobrevivir Yo soy un hombre apasionado, de alma transparente, algo alucinado, algo inconsecuente Pero destinado para ser feliz Es amor, que nace conmigo y me ayuda a seguir así Que quiere pensar solamente en ti y en mí Que sabe instintivamente lo que debe hacer Es amor, que vive con tu nombre puesto en mi corazón Que sabe que vivir contigo es mi solución Y finalmente te ha elegido como mi mujer No puedo negar, no puedo negar que te quiero hasta el final, paren bien y paren mal No puedo negar Tú eres mi mujer amada, eres mi alegría La ilusión sacada de mi fantasía, lo que yo soñé para sobrevivir Yo soy un hombre apasionado, de alma transparente, algo alucinado, algo inconsecuente Pero destinado para ser feliz Es amor, que nace conmigo y me ayuda a seguir así Que quiere pensar solamente en ti y en mí Que sabe instintivamente lo que debe hacer Es amor, que vive con tu nombre puesto en mi corazón Que sabe que vivir contigo es mi solución Y finalmente te ha elegido como mi mujer Y finalmente te ha elegido como mi mujer Y finalmente te ha elegido como mi mujer